El Papalee David, vamos a entrar con un ritmo que yo creo que tu interpretas bien, que es el Papalee que yo creo que tu conoces bien el Papalee ¿Cómo dices tu? ¿Cuál es tu teoría? ¿Tu concepto sobre el Papalee? El Papalee Es un ritmo bastante negroide del África y la verdad que eso se toca, como me dijeron a mi, con tres tambores cada uno lleva su base Ya Ok, vamos a hacer la primera la base del... ¿Tres tambores alegre? Si ¿Cómo sería entonces el primer tambor? Esa es la primera base Esa es la primera base El segundo tambor Segundo tambor El segundo tambor va... Bueno... Como si fuera un combo Allá vamos a llegar Cuando veamos los golpes negros los ritmos negros Vamos a hacerlo otra vez Múltipo El segundo tambor Ahora el tercer tambor... El tercero es el que va repicando... El segundo tambor El segundo tambor El segundo tambor Música ¿Esto lleva tambores? No Son tres tambores Son con tres tambores ¿Lleva fricción? Sí, lleva brillo Siempre ¿Donde aprendiste este ritmo? Mira, ese ritmo Yo hice parte de la Casa de la Cultura de Cartagena Y de ahí Enrique Jatí Tenía esa información Ya E incluso No sé si todavía los tengo Ya los estuvo grabados En un caseto Ok Este es el mapa Listo Vamos a ver como es la base tuya de la cumbia Ah, listo Como Tú Porque yo tengo entendido que la cumbia Se interpreta de varias formas En la costa En el Atlántico En el Banco de Diferencias Sí No sé Tu estilo es el de Cartagena El de Bolívar Sí De Bolívar Así como Como yo me lo he aprendido Yo me lo he aprendido De la manera en que me lo he escuchado Lo he escuchado Entonces vamos a hacer Cumbia Negra Estas No sé ¡Para, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias.